El programa que hoy cierra sobre mi primer empleo, fundamental para los chicos, ¿no? Sí, importantísimo poder capacitar a los chicos en el armado de currículum, poder capacitarlos en de qué manera, de alguna forma, se deben desempeñar ante una entrevista laboral, es una herramienta que ha capacitado a más de 500 chicos de quinto año de la escuela secundaria, con la necesidad de empleo, poder tener herramientas que permitan llegar a una mejor entrevista y poder concretar un trabajo, es importante. Este dato no es menor que, recién decías, de 400 chicos que se acercaron a llevar currículum ante una cervecería que solicitaba empleados. Eso es una realidad que se está repitiendo. Obviamente que nuestra temporada turística, que siempre, y espero que esta vez no sea la excepción, es buena, puede captar mucha esta mano de obra de estos jóvenes de mi primer empleo, que por ahí, como lo hice yo en su momento, que me tocó ser barman de un boliche, me tocó, no, lo elegí también, ¿no? No vamos a echarle la culpa a que me tocó, pero en definitiva, poder contar en una temporada turística buena con un empleo que permita a aquel que por ahí se va a estudiar o aquel que se queda a vivir acá, tener algún tipo de sustento económico, es importante y para nosotros capacitarlos también. Los mismos chicos a los que les preguntamos si el Bolsón era una ciudad amigable para conseguir su primer empleo, lo reconocían, pero marcaban esta necesidad que el Estado esté cerca, sobre todo para garantizar sus derechos, que no haya abusos. Sí, para nosotros es importante poder orientarlos, poder capacitarlos, poder darle herramientas que le permitan llegar a un mejor acuerdo al momento de conseguir el primer empleo. Qué más importante que esa primera experiencia que nuestros jóvenes deben hacer para incursionar en el mercado laboral, sea con todas las herramientas que le podemos brindar. Así que es un placer estar aquí en este cierre y ver esta cantidad de chicos que el año que viene esperemos que podamos extenderla y que sean más quinto años de nuestros secundarios y de nuestro querido Bolsón.